Lo siento Si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Si en tu lugar Yo he puesto a otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba Tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Que solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Gracias por ver el video.